Y hablando de ahora pasemos al tema de la emergencia sanitaria, emergencia que entra ya a una etapa más crítica. El número de infectados ha aumentado a 7.519 al día de hoy, lo que significa que como está pasando en todo el mundo, por lo menos un 11%, un porcentaje de estos requerirán hospitalización y otro tanto tendrán que luchar por sus vidas en estas camas, conocidas como las camas UCI, que tienen que contar con un ventilador. En el caso peruano, la principal razón para medidas como la cuarentena era precisamente no llegar a esas cifras. ¿Por qué? Porque nuestra infraestructura hospitalaria no estaba ni está aún en capacidad de atender estos tipos de urgencias. Hay 504 camas. Hoy día el ministro ha dicho que ya la elevaron a 600 camas UCI a nivel nacional. ¿Qué pasaría con el paciente 601? La situación de algunos de los más conocidos hospitales en Lima en un reportaje de Carla Musky. Posible sospechoso con el COVID. El Perú está en guerra. Los hospitales están en guerra contra el COVID-19. ¿El abuelito está solito? Sí, sino que la etapa está para descartar COVID. ¿Y ha venido solo? Los familiares la han traído, la han dejado. Nuestro sistema de salud se enfrenta a una emergencia sin precedentes que ha puesto a la luz una crisis hospitalaria por años pendiente de resolver y que hoy, con múltiples limitaciones, tratan de superar. Hay COVID. Sí, mira, están contra la indumentaria. Pero ya no tenemos las 100 camas que teníamos hace un mes. Ahora tenemos 504 camas disponibles en todo el Perú para atender a los pacientes que agravan. Las próximas dos semanas serán cruciales. Ancianos, bebés y niños también son vulnerables. ¿Hay niñitos sospechosos o no? Hay uno, acá está en el pecho. La enfermedad llegará a sus picos más altos. Para entonces, se prevé que los casos de COVID lleguen a duplicarse cada siete u ocho días. Mientras tanto, los hospitales seguirán luchando contra el reloj, reorganizando sus ambientes, tratando de separar a los pacientes COVID de los otros pacientes. Una guerra en la que nadie se quiere rendir, menos aún los trabajadores de la salud. Son los miembros de las Fuerzas Armadas de la Salud, ha dicho Pilar Mazzetti. Trabajen con lo que puedan trabajar. Sí, suscribimos lo que dice la doctora Mazzetti. Sin embargo, también hay que decirle que si los soldados no estamos protegidos y no estamos armados, vamos a perder esta guerra. Un personal de salud infectado es una baja importante. Estas son imágenes exclusivas de uno de los hospitales con menos recursos, pero más golpeado por la invasión del coronavirus. Es la Unidad de Cuidados Intensivos COVID del Hospital 2 de Mayo. Aquí llegan pacientes muy graves que ya no logran respirar por sí mismos, que dependen de un ventilador mecánico. Es esta la última batalla y la más dramática contra el COVID-19. Eso es una bomba de tiempo para nosotros, eso se va a desbordar porque la mayoría de pacientes o un gran porcentaje que requieren oxígeno van a acabar en ventilación mecánica y todavía no estamos organizados para tener la capacidad de respuesta en base a un número importante de pacientes. Tenemos alrededor de solo disponibles alrededor de 30 ventiladores mecánicos. La operatividad es de las 50. Cuerpos minados por un potente virus que ya ha contagiado, según cifras oficiales, a casi 7.000 peruanos, de los cuales 788 se encuentran hospitalizados y 142 internados en UCI. Algunos de ellos, como aquí, reciben ventilación mecánica en una posición que permite que sus pulmones oxigenen mejor. Es una última estrategia de rescate para todo aquel caído en combate de muy mal pronóstico. El hospital 2 de mayo, según los médicos que ahí dan pelea, ha terminado siendo un hospital COVID, con casi 100 hospitalizados por esta enfermedad. Recibe, como otros establecimientos de salud, a los pacientes en estado crítico que no pueden ser atendidos en el nuevo hospital de ATE, porque aún no está 100% operativo. Acá en el hospital 2 de mayo tenemos una cantidad importante de pacientes que están por ingresar a ventilación mecánica, pero que por temas de equipamiento programado no se viene realizando. ¿Hay pacientes que se van a quedar sin ventilador mecánico? Hay pacientes que no se van a poder atender porque no se ha equipado la unidad de cuidado intensivo como debería ser. ¿Qué hay y qué falta? Falta modificar las estructuras de la UCI grande, que tiene 54 camas. Falta medidas de protección para el personal de salud, falta mecanismos de barrera. Miren esta parte del hospital 2 de mayo, el hospital más impactado probablemente por la cantidad de pacientes COVID positivos que en estos momentos están esperando ser atendidos por las salas de emergencia. Son personas que con síntomas manifiestos de COVID se acercan al hospital. El problema es que el equipamiento y el personal insuficiente en este hospital no garantiza una atención oportuna. En el 2 de mayo cambiaron todos los protocolos de salud. No bastan 6 camas en la UCI COVID. Los médicos intensivistas han logrado destinar 6 camas más en la UCI de neumología, a la que llaman COVID-2. En una semana aseguran estarán operativos en total 50 ventiladores mecánicos y con ello habrán agotado ya todas sus reservas disponibles, en medio de serios esfuerzos por repeler al enemigo. Doctora Flores, acaban de llamar de emergencia diciendo que este paciente ya estaba listo para recogerlo y me lo quieren dar así, de esta manera. Y han dicho que no, si no le envuelven, yo no lo voy a llevar. Ahora dicen que es un posible COVID positivo. No se sabe, pero sí me han llamado sin rotular, sin nada. En el terreno del hospital Hipólito Unanue hacen falta mecanismos de barrera. Un pelotón de soldados en la salud combaten el coronavirus, pero con absoluto temor al contagio. Yo tengo guardia de la misma noche, no tengo la ropa. Hoy día veo, tengo que estar rolando un boletín para que me haya un gorro. Eso sí, la mascarilla te la tiene que dar tu jefe. Se reclaman entre ellos la falta de trajes de bioprotección. Trajes que en zona de guerra es lo único que puede aislarlos del virus. ¿Qué va a qué no hay, qué es el que no va a la cita de la mañana? Este es un día tembano, o sea que, pero eso no es una razón para que yo les tenga que dar lo que no tengo, básicamente. O sea, mira, a gusto, si fuera otro momento yo te daba, pero este es un momento muy malo. Estamos con siete pacientes al bit en la UCI COVID. Entonces, eso es un, eso es un, es un gran problema. No, 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 no. Acá, acá. ¿No está bien, no está bien, no está bien. Porque no reciben, han dicho que la biolítica la ha recibido hasta ahorita, sobre salud. Así que estamos fregados con gola. En el Hipólito Unanue, así como en otros hospitales, los pacientes con insuficiencia respiratoria, muchas veces se quedan solos. Médicos intensivistas y enfermeros pueden demorar horas hasta conseguir los trajes y mascarillas necesarias necesarias para cruzar a la zona de peligro. Eso te viene que dar acá. Lo que no te podemos dar es la N95, nada más. ¿Sí? Solamente el quinto, ¿cuándo es solamente el mandil de N95? Y ropa, las cartales. Lo que se está dando son dos mandiles de cartales. Oye, han encontrado a la gente que se lleva las cajas. Las cajas de marcarilla. Todos tienen problemas. No hay EPP suficiente. No hay, hay que ser claros. No hay equipos de ventilación asistida suficientes. Hay que ser claros. No hay pruebas suficientes. Hay que ser claros. ¿Por qué alguien fue idiota? No lo creo, ¿verdad? Hace dos días, el hipólito uranue o bravo chico, a donde llegan personas de escasos recursos, ocupó todas sus camas de la UCI. Diez pacientes en estado crítico fueron conectados a todos los ventiladores mecánicos disponibles. El gran dilema es qué pasará cuando en dos o tres semanas el Perú llegue a los picos de la enfermedad y los que presenten complicaciones se sumen por decenas. Se nos está muriendo la gente. En Lima, donde dicen que todo tenemos, estamos comprando sistemas refrigerados para almacenar los cuerpos, porque las empresas de cremación no se dan a base. Los pacientes COVID que mueren en hospitales son colocados primero en el mortuorio. Aunque a través de las redes se denunció que varios establecimientos de salud han colapsado y los muertos por COVID se encuentran expuestos en pasillos y espacios de tránsito, convirtiéndose a la vez en víctimas y enemigos que transportan el virus. Mientras tanto, el nuevo hospital de Ate, especial para COVID, no termina de equiparse. La denuncia de exfuncionarios del hospital señala que existen 35 ventiladores mecánicos nuevos sin que se puedan usar en la unidad de cuidados intensivos por falta de piezas. Y estos ventiladores, lamentablemente, cuando nos dimos cuenta, ya estaban... le faltaban accesorios. Sí, por ejemplo, le faltaban los brazos, los enchufes no eran compatibles con las tomas del hospital, le faltaban los tubos corrugados, le faltaban los filtros. Es por esa razón de que hasta el día de hoy esos ventiladores no funcionan. Están amontonados en un ala del hospital nuevo, de evitar de nuevo. 35 ventiladores volumétricos de procedencia sueca que llegaron al hospital de Ate el pasado 21 de marzo y que en total costaron 6 millones 200 mil soles. En estas imágenes incluso se observa a un representante de la empresa capacitar a los intensivistas de la UCI para que puedan ponerlos en funcionamiento. Algo que hasta hoy no habría sido posible. ¿Por qué no están funcionando los 35 respiradores, doctor Loro? Por favor, le pido que las entrevistas conmigo la oficina a través de la oficina de comunicación del Ministerio. ¿Usted podría brindarnos una entrevista para explicarnos acerca de esa adquisición? A través de la oficina de comunicaciones del Ministerio de Salud. Doctor, en todo caso, para acudir al Ministerio, ¿usted avala las informaciones que han salido en torno a irregularidades? No puedo declarar que el Ministerio saludo a la oficina de comunicación del mamá de la autorita, por favor. El objetivo de un comando tiene que ser claro. Salir de esta guerra con la menor cantidad posible de personas fallecidas, de peruanos fallecidos, de familiares nuestros fallecidos, de los que nos están esperando en casa fallecidos, y con la menor cantidad posible de personas dañadas. Es domingo 5 de abril en la Guardia Diurna del Hospital Arzobispo Loaiza. Buen día, estimados colegas. Un audio desnuda la cruda realidad de un sistema que pese a los múltiples esfuerzos de los médicos combatientes no tuvo capacidad de respuesta y en sus primeros días de atención a pacientes COVID no pudo más que colapsar. Ayer fallecieron tres pacientes COVID en el 1 segunda. Hoy hay tres pacientes graves, tres pacientes que están mal, uno de ellos que está listo para intubar. Entonces, probablemente, si no se les da una asistencia, probablemente fallezcan. Tenemos a toda la familia de ellos haciendo un escándalo acá en la puerta de la UCI que están exigiendo nuestra asistencia, lo cual es entendible porque los colegas que están atendiendo en el 1 segunda son colegas no especialistas en área crítica. Es la voz de un médico intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos de Loaiza, un soldado de carne y hueso que ve morir ante sus ojos a personas presas del enemigo de un COVID-19 que hizo tocar fondo al hospital más antiguo de Lima. Los pacientes están muriéndose, están muriéndose sin atención, no les estamos brindando oportunidad. Si bien es cierto, todos deben ser referidos, pero la referencia ya no está siendo fluida, no los están aceptando. Los pacientes están muriendo. Ayer murió un chico de 18 años, como dije. Un día después de la grabación del audio, el lunes 6 de abril, y mediante un comunicado, el hospital Arzobispo Loaiza aseguró que todo estuvo bajo control. Estas imágenes, sin embargo, muestran al hospital Loaiza por dentro en los primeros días de reacción. La unidad de cuidados intensivos para COVID-19 se instaló en una carpa, mientras que los pacientes en sala estaban sin monitoreo. Según los especialistas, no entraban por falta de protección y legítimo temor al contagio. Últimos estudios han informado que el lugar de más alto riesgo para la infección por coronavirus en los hospitales son las unidades de cuidados intensivos. Por esto, el Colegio Médico considera de vital importancia la prevención y la protección de los colegas y los profesionales de la salud que trabajan en estas áreas. A partir de ahora, los protocolos de salud cambiarán por completo. En el Hospital María Auxiliadora, también los pacientes COVID-19 han ocupado casi todos los ambientes disponibles. Ya todo se mueve en función a las alarmantes cifras de este virus que le declaró la guerra al mundo y al Perú. Hay compras de pruebas, mascarillas y respiradores mecánicos que se quedaron varadas por el mundo debido al cierre de las fronteras internacionales. A los peruanos, sin embargo, les sobra el coraje. En la Marina de Guerra del Perú y en el Hospital Oaiza ya se trabajan prototipos de ventiladores mecánicos. Porque en una guerra, la unión hace la fuerza. Bueno, todo indica que se van a hacer todos los esfuerzos para poder atender a todos. Sin embargo, es probable que esto no se pueda dar también, por muy duro e inhumano que esto pueda sonar. El coronavirus nos ha encontrado con décadas y décadas de abandono del sector salud. Al inicio de la pandemia teníamos 100 camas con ventilador. Ahora hay 600, como ha dicho el ministro el día de hoy. Lo que no significa que el país esté tampoco de brazos cruzados. La Marina, por ejemplo, ha reparado hace unos días 10 ventiladores y está trabajando para reparar otros 30. Hoy la Universidad Católica informó que también está trabajando en otros diseños y así en distintas universidades del país. Se requiere el apoyo de varios sectores en esta lucha. Y no solo criticar desde el balcón.